Apple tiene una gran variedad de productos a la hora de la telefonía, y aparte de esa variedad, se refiere a los tamaños. Antes de la llegada del iPhone 14, Apple tenía un modelo más pequeño que el original, se llamaba iPhone Mini. Pero a partir del 2022, Apple decidió cambiar la organización de los tamaños. Ahora, el nuevo iPhone 14 pasa a ser el más pequeño de la familia, y se creó un modelo intermedio, el iPhone 14 Plus. Sí, ese mismo el que te quiero hablar en este video. Este móvil es básicamente el iPhone 14, pero con diferencias significativas y notas significativas con el iPhone 13, y una pantalla mucho más grande. Tiene un costo que va a partir de los 899 dólares. La pregunta aquí es, ¿vale la pena comprar este teléfono o mejor nos quedamos con el 14? Esto es lo que veremos en este video. Mi nombre es Parrax, y esto es Aymanzana, así que comencemos. Para empezar, tenemos los requerimientos de este teléfono. Una pantalla panel Super Retina XDR OLED de 2.778 x 1.284 píxeles. Un procesador de Apple A15 Bionic con 2 núcleos de rendimiento y 14 de eficiencia, además de 5 núcleos de GPU. Una memoria RAM de 6 GB y el almacenamiento puede ser desde los 128 hasta los 512 GB de espacio. Este también cuenta con una cámara principal de 12 megapíxeles, un sensor estabilizado y una gran angular de 12 megapíxeles. Con esto, las fotos serán simplemente de otro planeta. Su cámara frontal es una True Deep de 12 megapíxeles, con sensor 3D autofocus. La batería es de 4.323 mAh. Eso es hasta 26 horas de reproducción de video. El sistema operativo es el de iOS 16.0.1. Tiene red 5G, conexión Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC y Lightning. Por supuesto, con su cable ya conocido de Apple, que no sirve para ni mierda. Sus dimensiones son de 160.8 x 78.1 x 7.8 mm y pesa 203 gramos. Es así que fueron muchas especificaciones. Teniendo en cuenta estas especificaciones, podemos ver que lo que cambia con respecto a iPhone 14, sobre todo y principalmente, es su tamaño de la pantalla. Aquel Plus es más grande, por 0.6 pulgadas más o menos. Una diferencia es medianamente significativa. La resolución de la misma también es diferente en ambos teléfonos. Otra diferencia es que la batería del iPhone 14 dura 6 horas menos de reproducción de video que comparten con las mismas cámaras y el mismo sistema operativo. Si todavía no tienes un iPhone, pero tu presupuesto no es suficiente para comprar un iPhone 14 Pro y quieres que tenga más tamaño y autonomía, porque eres de esos que valora el apartado fotográfico y te encantan las fotos, entonces así sí te conviene un iPhone 14. Ya que a diferencia de su hermano, el iPhone 14 Plus aprovecha un poco mejor las ventajas de la inteligencia artificial y más a la hora de hacer videos. Según el mercado, el iPhone 14 no está convenciendo a muchos compradores. Eso es por eso que la empresa está mandando a recalcular cuántas unidades de smartphone continuarán. Y aparte del problema es que casi no hay diferencia de precio entre el modelo normal y el Plus. Esto último lo dice el filtrador Mark Gurman. Él plantea dos escenarios. El primer escenario, este, nos habla de bajar el precio del iPhone 14 para que los consumidores sientan que hay diferencia de precio y decidan entre uno u otro. El segundo escenario habla sobre el caso que es el más probable, es que se suba el precio del iPhone 14 Pro para hacer más clara la brecha para desmarcarse de los smartphones menos equipados. Sin embargo, esto no significa que ninguno de los dos celulares no sea bueno. Ambos tienen una capacidad increíble y dependerá de ti decidir con cuál tú te quisieras quedar. Esto fue todo, suscríbete, dale like, coméntanos en los comentarios qué te gustaría ver en un próximo video y si hay una curiosidad o dato que quieras compartirnos, ten por seguro que te contestaremos en no mucho tiempo. Mi nombre es Parrax y esto fue Ayman Sagna. Bye. Bye.